¡Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo show diario de doble doble! Aquí está la Old School, yo soy Nicolán, y está conmigo Ignacio Pablo, barrón amanecido con la novedad de que el señorito, el Messier, Victor Weimanyama no será parte del Mundial de Japón, Filipinas, Indonesia. Y yo te pregunto, ¿cómo estás, Nachi? ¿Y qué opinás al respecto? ¿Es sorpresa o no es sorpresa? A mí me sorprendió un poco, pero no deja de tener sentido la decisión que tomó Victor Weimanyama. Mi take es que, como diría un filósofo contemporáneo, está mal, pero no tan mal. Porque Weimanyama llegó, lo piquearon primero, ya tuvo su reunión con la Old School. Lo voy a poner yo, tranquila, si no, me la ponemos lo todo. Pimba, ahí, esos que están viendo son John Elliot, David Robinson, el petizo de Ginobili y Tim Duncan, que se acababa de bajar. Sí, de mozo se acababa de bajar a Hitler. Sí, sí, sí. Era de Bear. Pero bueno, no importa. Se juntó con la Old School y dijo, ya no me acuerdo si la dimos o no en Instagram, pero se la comparto porque tampoco es una serie de prestado. Pero en esa escena aprendí más que en toda mi vida de básquet, dijo. Con lo cual, le veo sentido a que se quede, a que se asiente en la franquicia, a que disfrute de estar en San Antonio, de conocer al equipo, de compartir con Popovich, porque creo que va también a tener que hacer una charla eso. Y creo que lo sacaría un poquito del foco el Mundial, que lo partiría un poco al medio. Digo, a ver, es muy joven Wemeyama, va a ser su primer año en la NBA, por eso lo entiendo un poquito más. Primera y última, ¿no? Bueno, esto es lo que dijo Wemeyama, no sería lógico en cuestiones de mi desarrollo, se refiere a su carrera, ni cuidadoso en cuanto a la salud, y acá voy a hacer foco cuando terminemos de leer la placa, es frustrante, Francia es mi prioridad, pero es un sacrificio necesario, dijo. San Antonio me apoyaba en lo que yo decidiera, dijo Wemey, y dando a entender que no recibió ningún tipo de presión por parte de la franquicia tejana, y yo, Nachi, estoy con vos en el sentido de que me parece lógico, no me lo esperaba, la verdad, pero que sal, la verdad, que justo el Mundial le caiga en el año de su previa al debut, porque están a punto de pagarle una millonada, hay muchas expectativas puestas en él, se habla tanto del tema de la posible lesión, como que se habla tanto de como si él hubiera estado viviendo lesionado, y todavía no se lesionó, o sea, la gente como que quiere que se lesione para decir, viste, te dijo que no podía jugar con esa estatura. Bueno, también viene un poco de la mano del caso Chet Holmgren, ¿no? Del año pasado. Claro, bueno, entonces me parece que él también está un poco, viste, como diciendo, che, pará, voy a ir a una competencia de máximo esfuerzo, a jugar con gente mucho más fuerte, mucho más grande físicamente que yo, a fajarme justo antes de lo que vos decís, la experiencia, la adaptación a un nuevo mundo, a un nuevo país, a una nueva cultura, así que me parece que es lógico, por más de que me haya sorprendido, y tengo entendido que no va a ser la única estrella que va a faltar en el Mundial, pero lo veremos con el correr de los días, por lo pronto... Mario Soña parece que tampoco va a estar... No, estrella en el Mundial. Bueno, estrella de Croacia, boludo, ¿qué le vamos a dar? Estrella roja, ¿qué es eso? No, 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 sí, está bien, está bien. Te tiro datos, te tiro datos. Así que sí, yo coincido con vos, Nachi, me sorprendió, pero por otro lado me parece súper entendible. Francia, me parece que tiene buen equipo, tiene con qué, si va a Gobert, también me parece que se iban a solapar un poquito ahí, así que me parece que Francia siempre está bien parado. Siempre está bien parado. El que también siempre cae bien parado es Estados Unidos, que te mete el equipo B, C, D, E o F, y aún así tiene máxima chance de campeonar. Es muy raro, no creo que ocurra lo del blef de los últimos años, que ni siquiera estuvo en el podio. ¿Por qué digo esto? Porque Paolo Banquero le dijo que sí a Grand Hill. Dijo, ¿sabes qué? Eso que querías jugar en Italia, la pasta que era? No me interesa, no me interesa. No me interesa la mineralesa con fideos. Me voy al Dunkin' Donuts. La logia de Duke lo hizo de nuevo. Dicen que los lazos Dukies convencieron a Paolo Banquero, tanto el coach K como Grand Hill, manager de selecciones de Estados Unidos, por si alguien no lo sabe, convencieron a Paolo Banquero que ya había dado su palabra para jugar con Italia al estilo Mauro Zárate. Había dicho que tenía muchas ganas de jugar, que no estaba encontrando el momento, pero que iba a ir. Y te cuento, Nachi, que la historia reza que Paolo Banquero fue citado a jugar con la selección italiana, pero en plena pandemia le agarró gripe esa semana y viajar en avión en esos meses estaba medio complicado y como estaba engripado no tenían permiso para hacerlo, entonces decidieron darle de baja a esa citación. El tema es que esa fue la última oportunidad que tuvieron para citarlo. No terminó jugando y ahora se fue a jugar a Estados Unidos. Este es el roster que tiene Steve Kerr para el Mundial 2023. Queda un lugar, Nachi, nada más. Lo hemos repasado ya en varios programas, cada vez que se agrega algún actor. Sí, algún nombre. Pero vemos a Paolo Banquero ahí al final de los aleros. Todavía queda un roster spot. Se comenta que podría estar entre Booker y Tatum. No permitíme dudar con estos nombres que veo, que un jugador de clase A vaya a este Mundial. ¿Esto sería un Tier 2 o un Tier 3 para vos dentro de los Estados Unidos? Y hay cositas de Tier 2, hay algunas cositas de Tier 2, me parece tipo Borderline, All Stars, tipo Branson, Bridges, Ingram, Shannon Jackson, defensor del año. Y Anthony Edwards y Paolo Banquero. Anthony Edwards me lo había comido, perdón. Paolo Banquero no, está en Tier B claramente. Sí, sí, sí. Todavía, todavía, ¿no? Pero el presidente de la asociación italiana habló, Nachi. ¿Qué dijo? El señorito Gianni Petrucchi dijo, me enteré por los diarios. Se ve que todavía va al que ojo de diarios, o le llega el diario a la casa. Dice, me enteré por los diarios, y eso me molestó un poco. Dice, no lo tomo como una traición, porque estas cosas pasan en el básquet, pero la semana pasada estuvo el Milán, y me evitó, y ahora me entero de esto. Gigi Datome, también, de la selección italiana, dijo, no lo tomo como un traidor, cada uno hace la carrera que quiere. ¿Vos qué opinás, Nachi? Y la verdad que, así como van con la postura de Buenmeñama, porque está en otro momento de su carrera, y qué sé yo, me parece que lo de Banquero es un poquito más, un golpe bajo, ¿no? Aparte, de última, lo podés resolver diferente. Lo que pasa es que él fue víctima de sus propias palabras. Él le había dicho que quería, después se hace miedo el sonso, no contestaba. Un error de juventud, ¿no? Sí, qué sé yo. Y entre jugar en el seleccionado de Estados Unidos y jugar en el italiano, parecería que es mejor jugar en el Estados Unidos. Pero ¿cuántas más veces va a tener la chance neta de poder integrar a un seleccionado de los Estados Unidos? Porque esto, le decíamos antes, o sea, digamos, cuando esté, no voy a decir Kevin Durant, porque ya creo que va a estar grande y no sé si va a querer jugar los Juegos Olímpicos, pero cuando esté en toda la figura de renombre de los Estados Unidos, ¿dónde queda Banquero? No, claramente no está. En ese calafón. Banquero no está en un rostro olímpico, si querés hacer la decisión. No está en un rostro olímpico, no está en el rostro de la clasificación, porque no la podés jugar, entonces solo va a estar en el Mundial y es ahora. En cambio, con Italia hubiera podido jugar ventanas, hubiera podido hacer otro tipo de carrera. A mí me parece que fue preso de sus palabras de la juventud, ¿no? Cuando él consigue el pasaporte italiano y le tira un poco la sangre de su familia, dijo yo quiero jugar para Italia. Ellos le habían dado un tratamiento muy bueno cuando era juvenil, lo habían escauteado fuerte, le habían prometido cosas, entonces me parece que también quedó embelezado con eso y siempre desde chico crecer, pensando que podés estar en el rostro del Team USA, lo debés ver como tan lejano que me parece que cayó en la trampa, pero todo fue creciendo porque él estuvo en un podcast en octubre de RJ Hampton, su compañero, ex compañero en Orlando, porque lo cortaron en el programa de Hampton. Y dijo, voy a jugar para Italia, o sea, lo dijo ahora, ¿entendés? Hace poco. Sí, es reciente. Y en un año nos salió a decir el otro día, nos estamos mensajeando todo el tiempo, va a estar con nosotros. Entonces, es extraño, la verdad que haya habido un giro tan fuerte de un momento para el otro y que se haya manejado quizás no de la mejor manera. Pasamos a la acción de las formativas porque a la selección argentina U19 no le estuvieron saliendo las cosas el fin de semana, debutaron el sábado contra un equipo turco de elite en la categoría U19 y luego contra Hungría el equipo local. Los resultados fueron adversos e inesperados, Nachi, porque si te parece, creo que hay que arrancar por Hungría, más bien, porque el partido con Turquía no hay mucho que decir, una diferencia de tamaño colosal. Me parece que había mucha, iba todo más en, era muy difícil estar en partido y estar concentrado, me parece, porque no había manera de frenarse a estos dos muchachos. A ver, para mí hay una suma de factores, de factores, debut en una cita mundialista con toda la presión que eso requiere y reviste. No nos olvidemos que son chicos, son niños U19, tampoco le vamos a sacar la responsabilidad, pero me parece que entre los nervios, entre que las cosas no te salen de arranque y además la oposición es muy dominante, sobre todo en la parte de los internos, que te agarraste de muchos fulles en la parte temprana del juego, todo eso fue un cóctel completo para que Argentina pierda. No es menor, el chico de este U19 es el segundo mundial y el 19 que juega. Bueno, ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés. Y después, acá, sí, es donde podemos ser quizás un poquito más críticos porque el partido contra Hungría no era que lo... No hay ningún partido ganado, obviamente, pero sí se esperaba otro nivel del seleccionado que a mí me parece que faltó. Ahí faltó y creo que es más culpa nuestra y errores nuestros tanto desde... desde el concepto de juego como de errores de pericia de los chicos que no les salieron cosas cuando tuvieron como esos pequeños huecos dentro del partido para que les salgan. Sí, la verdad que el partido estuvo muy parejo todo el tiempo, ellos consiguen ahí un triple importante, estuvieron muy bien de triples, ellos también, eso hay que decirlo, 40% en categoría todos estamos muy mal de porcentaje de campo y de triple. Pero no solo eso, sino que Argentina estaba en partido todavía a pesar de los triples y se fue al entretiempo ganando, pero un par de errores de manejo consecutivos de Lucas que venía siendo quizás la figura argentina en el mundial o viene siendo, la verdad, de Lucas Giovannetti hacen pérdidas que dejan puntos fáciles en transición para Hungría, logran el gap y Argentina va de la línea con muchas chances de empatar y ponerse a ganar. Erra dos líderes, Lía, Lía, Erra dos de tres, Dilan, Dilan Bordón, que le hicieron una falta de triple y me parece que ahí Argentina termina de perder las chances que tuvo que existieron, digamos, sobre el final del partido para ganar un partido importante. Y te cuento por qué, Nachi. El sistema del mundial U19 hace que, si querés podemos ver la zona de grupos, hace que no haya eliminado la fase de grupos, todos los equipos pasan a octavos de final y los cruces son uno contra cuatro, dos contra tres y demás. Argentina quedando número dos del grupo hubiera podido jugar contra el tercero del grupo de Brasil, Serbia, Egipto y Japón. En cambio ahora, si es que le gana a Corea, en donde Argentina es candidato claro y queda tercero, va a tener que vérselas probablemente con Brasil que perdió por dos puntos con Serbia en un partidazo ayer también. Así que eso es más que nada lo complicado. El primer cruce de fase se va a pasar y va a haber una oportunidad de llegar a cuartos de final que era el objetivo que nos habían dicho los chicos tenían cuando fuimos al Senar a hacer las notas. Sí, sí, coincido absolutamente. Nada, me parece que este golpazo es lo que te deja mal parado de cada lo que viene, como decía la placa, como acaba de decir Nico, no me voy a repetir. Creo que lo que tiene, si querés, de positivo dentro de lo malo es que nuestro diferencial negativo no es tan alto, con lo cual eso podría llegar a mejorar en un eventual e hipotético empate de unidades con Brasil. Pero bueno, no importa. Lo que importa ahora es mañana a las 12 y media con transmisión de Direct TV Sports y con transmisión de FIBA gratuita pueden ver el partido contra Corea del Sur. A partir de ahí que eso lo tengo que ganar, después veremos piano a piano. Es correcto. Así que esto ha sido todo por hoy. Un programa bastante FIBA. Volveremos a la actividad NBA en cuanto a la agenda lo comandé. Gracias Nachi por haber estado. Bueno, pero buen venía más de ese NBA, man. Sí, buen venía más de ese NBA, Capri. Es así. Es más NBA que nunca, ¿no? O sea, no va a estar en FIBA. Más NBA que esto. Hay un código QR, ustedes lo saben. Hay un alias CBW si quieren apoyar el proyecto. Aquí está en pantalla para que lo vean. Gracias Nachi por haber estado. Gracias a todo el equipo de Doble y Doble. ¿Y te vas al cenar de ahora? Vamos a cenar porque vamos a estar cubriendo el entrenamiento del seleccionado femenino mayor previo a la America de Mexico City. Nos vemos. Chao, chao. Con suerte con eso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.